El gozo y el gozo, el gozo al límite del goce, casaca, traspasa, tano, ta, acá y allá, pañal, arrastra la carcasa, madera. El gozo y el gozo, el gozo, la fruta, la ensalada, la mulata, saltaba la cuchara, madera y alambre, los restos. El gozo y el goce, el gozo, se tortura, ¿por qué no vino? ¿por qué no llama? ¿por qué me muero? En el límite se enciende la lana, el gozo y el gozo, el gozo se mueve, nos mueve la salsa, caramelo de torcasas, tano, ta, acá, ta, viene y se va, se va pero vuelve, Alambre y tornillo, el goce y el gozo, eterno deseo, lo humano resuelve el barrio, los tachos, la calle de cosas, objetos de cerca, juguetes pequeños, Los patos me cercan, las serchas, no saben que vivo cerca, tan cerca la rana me crua, en la puerta, tan, no, ta, en el centro es el goce, Y las plantas, el gozo, los pájaros y el laurel, de jazmines que vienen, de a poco, después, madera y madera, alambre y recibo, el living, se acuesta el ombligo, espera la escultura culta, Qué bello el espacio de bellos, un lugar para la escultura, desviado, desviado, viene solo el escándalo, el gozo, el gozo, el gozo, tan, no, ta, hiperbólico, se va, de acá para allá, Multifásica, eléctrica, yurema, hipersacra, los pájaros y el laurel, de jazmines que vienen, de a poco, después.